Canta esta canción Como una niña No conoció Más que un amor Por eso hoy Sus veinte años Hacen llorar Su corazón Canta esta canción De amor el alma De Manuel Canta esta canción Por él Canta esta canción De amor el alma De Manuel Canta esta canción Por él Ella es hermosa Como una flor Gusta su amor Lo encontrará No importa el hoy Si hay un mañana Rosa temprana Él llegará Ella es hermosa Como una niña Como una niña No conoció Más que un amor Por eso hoy Por eso hoy Sus veinte años Hacen llorar Hacen llorar No importa el camino No importa el camino